Este es un centro de seguridad municipal ciudadana del control de las escuelas que nos preocupa muchísimo lo que pueda y lo que está pasando en las escuelas con las pandillas, con la venta de droga y aquí este es el plan que compete según instancia de ley al gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra esto va a estar abierto a la prensa, esto va a estar abierto, hay un número piloto el 812-3535 donde podrá dirigirse a nosotros para la prevención, para la vigilancia y la protección social que compete al gobierno municipal me indicaba el alcalde que el plan a desarrollarse son 10.000 cámaras esto en cuanto se refiere a seguridad ciudadana, tenemos más de 1.200 guardias en estas estaciones trabajarán de 4 turnos al día, nos complace mostrar esta buena noticia a Santa Cruz de la Sierra Este es un centro municipal de vigilancia pública que tiene a su cargo todo el control y el monitoreo de las unidades educativas son aproximadamente 100 unidades educativas que van a ser debidamente controladas a través de cámaras eso nos va a permitir obviamente identificar todo tipo de hechos, anormalidades para que actuemos con carácter preventivo en todo caso este centro está equipado con altísimos estándares de tecnología no tiene nada que envidiar a ningún centro de vigilancia pública está muy bien concebido y que nos va a permitir también ampliar las cámaras de vigilancia también en plazas, en parques que son de dominio municipal y de esta manera podamos ir avanzando en el tema de la seguridad ciudadana